Señoras y señores Hoy damos inicio a la apertura de sesiones legislativas y quiero comenzar este discurso con algunos agradecimientos A todos los manelenses, sí, a todos esos hombres y mujeres que desde su lugar cotidiano aportan a diario su esfuerzo para que tengamos y vivamos el mejor varela posible aquellos que desde múltiples ámbitos creen y trabajan diariamente para tener las mejores instituciones en nuestro distrito algunos desde lugares más anónimos, otros desde espacios más públicos pero todos haciendo y sintiendo este querido varela que construimos y proyectamos cada día Quiero agradecer también, muy especialmente, a Julio Pereira por seguir trabajando por los varelenses desde su nuevo rol de legislador provincial aportando toda su experiencia y conocimiento en la gestión de los recursos que estamos solicitando para cada uno de los pedidos que hicimos y seguimos haciendo tanto a la provincia como a la Nación Mi agradecimiento a todo el equipo de gestión municipal integrado por todos los trabajadores municipales con el que cada día enfrentamos un nuevo desafío Mi reconocimiento a todos ellos por su compromiso en desarrollar acciones territoriales permanentes que buscan escuchar, resolver y estar donde los varelenses más necesitan Quiero también agradecer a todas las fuerzas políticas porque aún desde las diferencias con su participación institucional fortalecen la vida democrática Y muy particularmente quiero agradecer a mi familia Quienes en mi vida personal me apuntalan y me acompañan permanentemente en mi compromiso diario por construir un varela cada día mejor Quiero que los varelenses sepan que me preocupa mucho el momento que nuestro país está atravesando Y me preocupa el impacto negativo que las políticas económicas están generando en nuestras comunidades Es inaceptable que en un país rico se incremente la pobreza En un país donde crecía el empleo, hoy volvamos a hablar de desocupación Que los vecinos me comenten que no llegan a fin de mes Que se quedaron sin trabajo porque la empresa donde trabajaban cerró Y que ahora pagan en cuotas los servicios públicos En estos dos años de gestión el gobierno de Cambiemos Viene demostrando cuál es su proyecto político económico Sus promesas de cambio nos remiten a un pasado neoliberal De destrucción del empleo y la actividad productiva Pérdida del poder adquisitivo del salario Crecimiento de la pobreza Endeudamiento y aumento de la inflación Un pasado que creíamos superar El aumento indiscriminado de las tarifas de los servicios públicos Como el agua, la luz o el gas Incluso el de los combustibles Impactan directamente en la economía de las familias La inflación creciente licúa el poder adquisitivo de los salarios Por ejemplo, en nuestra región, según el índice de precios del GBA Los precios de la electricidad, gas y combustible Crecieron solo en el último año un 129% Sí, escucharon bien, un 129% Mientras que los alimentos claves como las verduras, frutas y lácteos Crecieron un 34, 30 y 27% respectivamente Afectando todos ellos el consumo de los vecinos En síntesis, estas políticas económicas afectan tres pilares básicos De nuestra comunidad en general Y de la economía municipal en particular El trabajo, el consumo y la industria En solo dos años, el desempleo vuelve a estar lamentablemente Como una de las problemáticas más acuciantes Tanto en el plano nacional, provincial como local El conurbano bonaerense fue el territorio Que registró la segunda tasa de desocupación más alta del país Alcanzando el 9,2% Solo superado por el partido general Puebrero Yendo al plano local, las solicitudes de seguro por desempleo Se duplicaron durante los primeros dos meses del 2018 En relación con el mismo periodo del año pasado Frente a este escenario, el municipio tuvo que redoblar sus esfuerzos En pos de defender las fuentes laborales de nuestros vecinos y vecinas A través del fortalecimiento de la intermediación laboral Herramienta de la cual me explayaré más adelante Por la pérdida del poder adquisitivo Entre diciembre del 2015 y diciembre del 2017 Las ventas del comercio minorista a nivel nacional Cayeron un 11,1% Y en nuestro distrito En 2017 cerraron 757 comercios Más de dos comercios por día Por otra parte Crecieron las importaciones un 25% en los últimos dos años Mientras que el déficit comercial creció aún más Un 37,7% Esta política aperturista Que recuerda a la practicada en los 90 Solo puede tener como efecto La reducción de la demanda de productos nacionales Que se suma a una menor demanda interna Como consecuencia del deterioro del poder adquisitivo Y por aumentos tarifarios Que fuerzan a nuestras pymes A competir en condiciones de venta fosas Con el resto del mundo En definitiva La integración inteligente con el mundo que prometieron No se está dando Por intercambio de las inversiones Ni tampoco por el lado de las exportaciones Sino como ocurriera cíclicamente en nuestro país Por el ingreso de productos importados Afectando la producción y el empleo nacional Provincial y local Por un endeudamiento atroz Que más temprano que tarde Estará mostrando sus consecuencias Mientras el gobierno nacional se endeuda Hipotecando nuestro futuro como nación Nosotros desde el municipio de Florencio Varela Podemos mostrar un equilibrio financiero y presupuestario A partir de una administración ordenada Que permite hacer frente al pago de todas las deudas Sin necesidad de recurrir a préstamos a largo plazo Generando una política de desendeudamiento En Varela nos propusimos seguir creciendo Con inversiones productivas Y generar empleos genuinos Una de nuestras prioridades institucionales Consolidar un estrecho vínculo Con los empresarios, industriales Emprendedores y productores rurales del distrito Además de articular con las principales entidades Gremiales y empresarias Las agendas de trabajo propositivas Para dar respuesta a demandas concretas De más de 200 industrias radicadas en el municipio Y los más de 500 productores rurales Como les dije anteriormente La promoción de las inversiones productivas Sigue siendo una de las prioridades De la gestión municipal En este sentido En el 2017 lanzamos tres herramientas específicas Para apoyo, fomento y fortalecimiento De las instituciones locales El programa de fomento de las exportaciones El programa de encuentro, vinculación y asistencia Y el banco de proyectos productivos innovadores Continuamos con la búsqueda de inversiones Y los intercambios tecnológicos y educativos Como el desarrollo de lazos De intercambio social y económico Con la República Popular de China Como parte de la consolidación y crecimiento De los agrupamientos productivos El PITEC posee el 85% de sus lotes adjudicados Cabe destacar que pese a no haber llegado La lluvia de inversiones anunciada a nivel nacional Los esfuerzos municipales Sí pueden dar cuenta de lo realizado Más precisamente Contamos con ocho próximas inauguraciones De empresas Fercol Acero Perfil Leyden Setem Armaduras del Sur Panet Tacomar Y Xapor De las cuales la mitad Provienen de municipios vecinos Y cinco nuevas firmas Que estarán iniciando La construcción de sus naves Estas son Uniplas Novelo Y si Y si Aldo de Sur Man Logística Y Constructora Privi También tenemos previstas Dos nuevas inauguraciones Por fuera del PITEC Calviño Vestas Y Codepop Los agrupamientos industriales Serán una política central De nuestra gestión En línea con este objetivo Impulsaremos un régimen legal local Para el desarrollo de mini parques En consonancia Con la legislación provincial Así daremos inicio A la segunda etapa del PITEC En el espacio de 50 hectáreas Sobre la Ruta 36 Estimamos que los nuevos agrupamientos industriales Promovidos Aportarán al partido Más de 2.000 nuevos puestos de trabajo directos Finales A finales del año próximo El mes de septiembre del año pasado Fue un mes muy importante Tomamos la decisión política De fortalecer el vínculo Entre el empleo y la producción En este sentido Voy a visibilizar los resultados Que obtuvimos durante el 2017 Y los primeros dos meses del año 2018 Promovimos la utilización De la bolsa de empleo del municipio Que ya cuenta con más de 6.000 inscriptos Con 300 perfiles técnicos diferentes La misma es ofrecida Tanto a cada nueva empresa Que llega al municipio Como así también A todas las empresas Que están ampliando su producción Y necesitan nuevo personal Durante el 2017 1.680 vecinos inscriptos En la bolsa de empleo Fueron derivados A procesos de entrevistas Y las empresas del distrito Acercaron más de 1.000 vacantes laborales La cantidad de vacantes laborales Que se generaron A través del programa municipal De intermediación laboral Tuvo una suba del 52% Durante el primer bimestre del año En comparación Con el periodo igual Del 2017 Mientras que en un 53% Más los vecinos Se acercaron a la oficina de empleo En busca de trabajo Como parte de nuestras políticas De desarrollo local Implementamos el programa De emprendedores Dándole un lugar central A la formación A través de la escuela De emprendedores De la que ya regresaron Más de 140 vecinos Y este año Tuvimos récord De inscriptos Con el objetivo De potenciar A los productores locales Venimos realizando Múltiples exposiciones Para insertarlos En el mercado interno Por mencionar algunas Destaco El circuito gastronómico Varelense Las ferias de la frutilla De la cerveza artesanal Y este año Retomaremos La semana de la flor La feria de la miel Y la expo gourmet De emprendedores Todos estos espacios No solo promueven El fortalecimiento Del sector Sino también Son un paseo recreativo Y de disfrute Para las familias Lorenzo Barrera Es el tercer cordón Hortícola Más importante De la provincia De Buenos Aires Por eso Es una prioridad Continuar con la asistencia Técnica Mesas de trabajo Y el apoyo permanente A los productores Hortiflorícolas Avícolas Apícolas Porcinos Y cunícolas En materia de comercialización Se lanzó el mercado Hortiflorícola local En un espacio En el cual Participan activamente Varios productores Locales Vendiendo sus productos Directamente A los consumidores Apliamos el programa El mercado en tu barrio Más días de mercado Y más cantidad de barrios De manera que Los productores Varelenses Llegan a todo el distrito Con sus productos Y los vecinos Compran alimentos A precios más bajos Desarrollando una estrategia Concreta Para enfrentar Inflación Capacitamos a más De 1500 Emprendedores Productores Agropecuarios Personal de empresas Y productos De cerveza artesanal Conjuntamente Con el centro De formación 404 Por último Relanzaremos este año El programa Huertas Varelenses Para que nuestras familias Tengan una mejor Y diversificada Alimentación Aumentando sus ingresos A través de la realización De huertas comunitarias En diferentes instituciones Y escuelas Del distrito Ante la coyuntura Actual Continuamos fortaleciendo Las herramientas De defensa Del consumidor Para que se cumplan Sus derechos Asimismo Venimos trabajando Desde hace años En la digitalización De los sistemas De gestión municipal Basados en la innovación Tecnológica Y la transparencia Dos pilares transversales A toda la administración Pública municipal Les aporto algunos De los datos significativos Tenemos más de un 80% De resolución efectiva De las solicitudes Llevamos atendidos Más de 9.200 reclamos Personal Y o por call center Defendiendo los derechos De los consumidores Ante bancos Comercios Y empresas diversas Asimismo Estamos trabajando Para impulsar La instalación De oficinas comerciales De telefónica Y telecentro Entre otras empresas Dentro de nuestro partido Después de muchas E intensas gestiones Por primera vez En octubre próximo Metrogas Abrirá sus puertas En Florencio Varela Amedita un capítulo aparte Dentro de esta política De defensa del consumidor El seguimiento Monitoreo E instalación Que se le hizo A la empresa Ede Sur Para que mejore La prestación Del servicio eléctrico Esta gestión Que agradecemos Especialmente A Julio Pereira Consiguió Que la empresa Repotencie El parque eléctrico De nuestro distrito En este sentido Podemos decirles Que finalizó La construcción De la nueva Subestación Nova Y que ya está En funcionamiento Siguiendo en esta línea El control De intimación En septiembre pasado Se realizó El traspaso Del servicio de agua Apsa A la prestadora Aiza Desde esa fecha Hasta la actualidad Observamos un despliegue De equipamiento Muy importante Seguramente Todos lo notaron Cuando reparan Las pérdidas de agua De la red De la vía pública Como así también La desobstrucción De redes En materia De obras públicas Son muchas Las obras Que en estos dos años Proyectamos Y presentamos Ante la provincia Y la nación Para que puedan Ser ejecutadas En el marco De un trabajo Conjunto Con el instituto De la vivienda De la provincia De Buenos Aires Entregamos El año pasado 148 viviendas En el barrio Federal Las Margaritas Y 548 viviendas En el barrio Federal San Jorge Llegando así A un total De 696 Viviendas Entregadas Este fue un compromiso Asumido Y cumplido El sueño De la casa propia Para todas estas familias Fue posible Sinceramente Todavía recuerdo En la entrega De las viviendas De las Margaritas Cosas que En la gestión Nos hacen muy bien Y que nos emocionan Sinceramente Porque acompañamos A varias de las familias Que recibieron su vivienda Al ingresar a su casa Y ver como Dos chicos Entran corriendo Y empiezan a ver Cuál va a ser su habitación Y cuál la de sus padres Y que los padres Se abracen Se emocionen Y lloren La verdad que Nos llena Muchísima alegría Y nos da Una visión De la tarea cumplida Por supuesto Que todavía falta Y continuaremos Pero esos momentos Son muy gratos En la gestión Y nos emociona Muchísimo Seguimos trabajando En la gestión Y recepción De trámites De escrituras sociales Acompañando a los vecinos Ante la escribanía General de gobierno Durante el año 2017 Entregamos un total De 470 escrituras Y se iniciaron Aproximadamente 750 nuevos trámites Para que los Vanelenses tengan La posibilidad De obtener El título Del inmueble Que habitan También Desde el Ejecutivo Municipal Acompañamos Y asesoramos A todas aquellas Familias Que desean Acceder al beneficio Del bien de familia Para resguardar Su inmueble El 5 de octubre pasado Inauguramos El nuevo paso Bajo nivel De Estados Unidos Brasil En el barrio La Pireta Esta obra Nos permitió Un considerable Ordenamiento Y mejoramiento Del tránsito Vehicular Tenemos programado Finalizar próximamente La obra Del bajo nivel Del barrio Ceballos El de Pulso E Ituzengó Que permitirá Conectar Uno y otro lado De las vías Del ferrocarril Roca Beneficiando La comunicación De los barrios Adyacentes La circulación Y la seguridad De los conductores Por otra parte Estamos realizando Mantenimientos De infraestructura Vial En los diferentes Barrios del municipio Próximamente Esperamos finalizar La puesta en valor De la avenida De los inmigrantes Obra ejecutada Con el fondo De infraestructura Municipal Realizamos Realizamos Con fondos propios En 13 Barrios De Varela La reconstrucción De hormigón Pacheos De concreto Asfáltico Y tomado De juntas Por otra parte Las políticas Sociales Fueron un pilar Fundamental Para poder Llevar adelante Y desarrollar Programas Que aseguren A los vecinos Acceder a un suelo Urbano En este sentido Estamos impulsando La implementación De la generación De nuevas parcelas Urbanas Y ya solicitamos Y ya solicitamos A la provincia Buenos Aires El financiamiento Para desarrollar El programa De lotes Con servicios Con la permisa De cuidar Nuestro ambiente Junto a vecinos Instituciones Y toda la comunidad En su conjunto Continuaremos De metros cuadrados Las miles De toneladas De residuos Que eran focos De contaminación Hoy se convierten En áreas de uso Público Forestadas Destinados a plazas Paseos Y circuitos Aeróbicos Para ser disfrutados Y cuidados Por todos los vecinos Todos queremos Un varela más limpio Por eso La educación ambiental Cumple un rol fundamental Esta charla Con Santiago Como con otros vecinos Y vecinas Que tengo a diario Son las que nos van Marcando el horizonte Y las prioridades Escuchar Y estar cerca Son nuestras premisas De gestión Tenemos cada vez Más propuestas culturales Desde artes visuales Espresaces Pintura Y muralismo Barrial y educativo Programas como El Rocódromo O el Bucuiódromo Que promueven Bandas locales Bandas de rock Que trabajan En conjunto con el CEPLA Hasta los ya conocidos Varela Rock Y Varela Cumbia Que trascienden Las fronteras De nuestro partido Este año Inauguraremos La Casa del Folclore Y continuaremos Con el exitoso Programa Martín Fierro En la escuela Como así también Tenemos nuevos objetivos Para el ballet Esteco Otro gran orgullo Barilense Una carta Que me conmovió Por su humildad Por su profundidad Por su llamado A la unidad Ante las adversidades Por el compromiso Por el compromiso Que todos Ustedes son mi pueblo Son mi pueblo El pueblo que me ha formado Que me ha preparado Y me ha ofrecido El servicio de las personas Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos